Los Ángeles, nos vamos al otro extremo de Estados Unidos, a la Florida, con José Pernalete, porque el estado de la Florida sigue siendo el más afectado y el más infectado también de coronavirus, así es que se está tratando de centrar los esfuerzos en la Florida para la evolución de la vacuna que todo el mundo espera. José Pernalete, cuéntanos detalles. En Florida hay más de 532 mil personas infectadas por COVID-19, de las cuales 140 mil 525 son hispanos. Esto representa más del 36% del promedio de contagio durante toda la pandemia. Ante el desarrollo de la fase 3 de la vacuna, en el sur del estado reconocen la importancia de la participación de esta comunidad como voluntarios para estas pruebas. Desgraciadamente, la cantidad de infectados que tenemos en Miami es muy grande. Recuerda que la etnia hispana es una de las más grandes en los Estados Unidos. Y es donde nosotros tenemos que estar presentes. La importancia de poder colaborar, poner el hombro y si está en nuestras manos poder colaborar y ser voluntarios de este estudio, tenemos que hacerlo. Claudia Tolentino es directora de la clínica de investigaciones Boulder en Miami. Dijo a la Voz de América que en el sur de Florida existe un registro de 41% de hispanos infectados por este tipo de coronavirus. Explica la experta que esta comunidad presenta una tendencia de vulnerabilidad a la infección por el descuido de condiciones de salud. Acá hay un tema muy interesante que es, desgraciadamente, muchos hispanos al llegar a los Estados Unidos, inclusive indocumentados, no tienen acceso a un seguro médico. ¿Qué significa esto? Tienen enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera. Otra de las variables de contagio entre los hispanos en el sur de Florida, de acuerdo a Tolentino, es la tendencia a compartir inmuebles como residencias multigeneracionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.